Trabajando ¡Aquí le traigo la cuenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Lo viste? Ahí Algo pasó y... ...no sabes lo que pasó ¿Vamos? Número D Tingü D� Eine ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? La ciudad de la ciudad de Guadalupe Número 2 ¿Viste a currar una paquita de esta? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video